Famosos que tienen parejas con gran diferencia de edad. ¿Cuál es tu favorita? El amor no entiende de edad. Esta afirmación que goza de un toque de romanticismo muy tentador parece corroborarse al ver a estas parejas de famosos. Ya sabemos que es difícil mantener una relación sana y larga en Hollywood, pero algunas de las parejas más poderosas destacan por la enorme diferencia de edad. Lo cierto es que hay parejas que sorprenden por esta diferencia. Silvio Berlusconi y Francesca Pascale. David Aseloff y Ailey Roberts. Madonna Ibrahim Zayvat. Sarah Paulson y Ojan Taylor. Bruce Egui y Sienma Eming. Kevin Costner y Christine Baumgartner. Harrison Ford y Calista Flockhart. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Uwe Jackman y Deborra Lee Furness. Hasson Statham y Rozier und Tintton Wittele.